bien pues hoy os traigo una buena noticia que ha dicho el propio militao sabemos que militao está haciendo un temporadón ya lo hizo a final de la temporada pasada donde se empezó a consagrar como uno de los mejores centrales del mundo esta temporada lo ha confirmado ya cuando de titular con álava la verdad que son bastante buenos y militao lo está haciendo bastante bastante bien y bueno pues sabemos que tiene repito contrato 2025 y ya se habla un poco de hacer renovación como ha hecho en madrid con otros jugadores hasta 2027 y ampliar ese contrato parece ser que militao es otra gran opción él incluso ha dicho que no piensa irse que quiero dejar un legado aquí ojalá lo consiga la verdad que va por buen camino con la forma de jugar que tiene así que es joven tiene creo que 23 años aproximadamente así que 24 me parece así que puede estar aquí 10 años son más o menos así que puede hacer muchas cosas él quiere quedarse en madrid bien que hace y verdad que quiere renovar también bueno ampliar el contrato hasta 2027 porque bueno al final está jugando bastante bien tiene un sueldo más o menos bajo y al final pues lo van a subir porque al final se lo merece por rendimiento así que es una gran noticia que un jugador como militao se pueda y quiera quedarse en el madrid porque es un jugador bastante importante como se está demostrando que siga muchos años a este nivel porque va a ser un jugador muy importante nuestra ojalá historia ojalá consiga muchas cosas como él dice así que estos son bastante buenas noticias nos vemos